Ya el juicio se acerca, qué gran día de ser, habrá gozo en el cielo cuando a Cristo pueda ver. Mi querido hermano, cuando el juicio llegue, no querrás tener tú la luz del cielo, salvación ha de ser tu anhelo, ronca eterna es Jesús. Estás listo para verme en aquel gran día final, reunidos cantaremos al bordeo celestial. Mi querido hermano, cuando el juicio llegue, no querrás tener tú la luz del cielo, salvación ha de ser tu anhelo, ronca eterna es Jesús. Mi querido hermano, cuando el juicio llegue, no querrás tener tú la luz del cielo, salvación ha de ser tu anhelo, ronca eterna es Jesús. Luz, ronca eterna es Jesús. Amén.